Desde ya, muchas gracias por estar así preocupados y queriendo informar esto. Gracias por todo el apoyo que nos han dado, en primer lugar. Y bueno, contarte que realmente fue muy exitosa. Hemos contado con la ayuda y la colaboración de nuestra sociedad, de nuestra gente. Realmente ha sido muy buena. Y bueno, en definitiva ha sido todo muy, 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 muy exitoso, gracias a Dios. Contame, bueno, qué día comenzó, pero eso es un trabajo previo que viene de hace tiempo atrás. Sí, bueno, mirá, todo está marcado dentro de lo que fue el proyecto de Más Amor a Navidad. Nosotros como Iglesia Adventista lo venimos ya llevando adelante hace 30 años. Quizás acá en Crespo no se había llevado adelante de esta manera tan grande. Pero bueno, se contó con la colaboración, como te dije, de varios comercios. La agrícola fue uno de ellos. Clauser fue otro. Que nos permitieron, dentro de sus instalaciones, tener la posibilidad de invitar a la gente a colaborar. Y eso comenzó dos semanas antes del 10 de diciembre, que fue el cierre. Durante esas dos semanas hizo toda esa recolección. Y el cierre fue en el festival navideño que hicimos en la iglesia, ahí en Calle Alem. Donde también tuvimos la posibilidad de poder seguir recibiendo alimentos y ayuda para el proyecto que teníamos. Y bueno, tuvimos la posibilidad de poder participar de un evento de alta calidad musical y cultural. Que nos permitió juntarnos a nosotros con un montón de nuestros vecinos. ¿Fue solamente alimento no perecedero o fue algo más? No, no, no. Solamente alimento no era, sino que también la gente colaboró con elementos de higiene personal. Y también algunos otros elementos que se necesitan para, digamos, qué sé yo, tazas, sábanas, cobijas. Porque todo esto fue a parar y, digamos, se fue enfocado para ayudar a la asociación Nacoiris, de allí de Paraná, que trabaja para colaborar con los niños enfermos o enfermos oncológicos. Y las familias, allí en el hospital de niños, una obra realmente maravillosa que ellos hacen para ayudar en un momento difícil. Y una lucha tremenda que tienen las familias que tienen que afrontar esa situación. Si no me equivoco, la Presidenta, bueno, realmente es una asociación que trabaja muchísimo. Que no solamente con los chicos, que es la parte fundamental, pero con las familias que tienen que hacer el aguante. Claro, porque es el apoyo que hay que dar a las familias, ¿no? No solamente, como bien dijiste, los niños para acercarles lo que necesitan. Sino esas familias que están en esa lucha, en esa prueba, ¿no? Bueno, y la próxima colecta, bueno, ¿cómo termina este año? ¿Ya hay un impas ahora? Sí, bueno, después de eso, que fue el gran evento que se realizó como iglesia. Quiero aclarar que la iglesia adventista toda de Crespo trabajó, no solo Crespo Norte, sino que fue todo mancomunado con la iglesia central que está enfrente de la fuente. Y también el grupo de Crespo Norte, perdón, el grupo de Barrio Azul que tenemos allí funcionando. Todos colaboraron. Bueno, ahora ya está, ya terminamos el año. El balance que hacemos es muy bueno. Agradecidos a Dios por todas las bendiciones que nos ha dispensado y por la colaboración de nuestra comunidad en un proyecto así. El año que viene, obviamente, vamos a volver a repetirlo. Queremos hacerlo que se vaya extendiendo más. Y vamos a, ya con tiempo, vamos a avisar hacia dónde vamos a ir trabajando y enfocar la ayuda el año que viene. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.